Gracias por venir. Tienes que resistir, Berta. Berta, tú eres fuerte. Confesé que quise envenenar a Iván y fallé. Iván ya no podrá hacerte daño, ni a ti ni a los chicos. Cuando todo esto haya pasado, ya podremos conversar más tranquilo. Ya no hay tiempo, yo me estoy yendo. Solo quiero decirte gracias por criar a mis hijos. Gracias por ser la mejor madre para ellos. Gracias a ti por haberlos traído al mundo. Solo dime una cosa, por favor. ¿Cuáles son mis hijos? ¿Cuáles? Señorita, por favor, retíquese. Por favor, cargándose. Cargación. Listo. 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 Gracias por ver el video.